La cruz de la cruz Aquí estamos en el sector de la cruz Haciendo los caminos interiores Se me rompió el lente en estos días Ahí está la moto Último día que se puede salir No traje cámara, no grabé la ruta Porque el día estaba un poco nublado Pero esto es lo que les puedo mostrar Del sector agrícola de la cruz No anda nadie Se nota que todos se están preparando ya Para empezar la cuarentena En la comuna de Quillota En la cruz no Pero en la comuna de Quillota Sí va a haber cuarentena este viernes A las 10 de la noche empieza Como pueden ver Ahí está la ruta 60 CH Ya estoy terminando esta ruta Por lo que había bonificado Podría seguir Pero creo que por ahí es suficiente Hay que recordar que estamos en cuarentena Pueden ver la vegetación del lugar Es muy bonito este sector de la cruz Ahí abajo voy a indicar después Cómo se llama exactamente este camino Este camino Hay un canal Y este es un fondo Porque se ve como que hay una laguna adentro No sé si va a ver Al final la vuelta no terminó donde les dije Ahora atravesé la ruta 60 CH Atravesé la ruta 60 CH Atravesé la comuna de La Cruz Y estoy en lo más alto Del sector Los Rojas Esto todavía es La Cruz De aquí se pueden ver las comunas de La Calera, La Cruz y Quillota Les voy a mostrar un poco para que vean Ahí pueden ver la cordillera de la costa nevada Ahí está La Calera al fondo No sé si pueden ver unas torres Que eso es de la fábrica Cemento Melón Ahí está La Cruz Ahí se ven las calles de La Cruz Y hacia allá está Quillota Seguimos la ruta Todo esto se me olvidaba contarles que Curiosamente El río Concagua en este sector Trae agua Poco pero al menos trae Antes no traía nada Quiero mostrarles los paisajes que hay en este camino El sector Los Rojas Que une Quillota y la comuna de La Cruz Miren Quillota y la comuna de La Cruz Miren como se ve maravilloso el cielo En los colores Quiero que vean esto Y se animen quizás a darse una ruta Por Quillota La Cruz Y recorrer los caminos interiores que hay De verdad Muy bonitos paisajes Y muy cerca de todo No hay que ir al sur No hay que ir a ningún lado No hay que ir al sur Para encontrar lugares preciosos Para encontrar lugares preciosos Gracias.